Carlos Castaño fue durante mucho tiempo el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar que más daño le ha hecho al país. Por esto, fue un hombre temido y respetado, pero al final fue traicionado por su propio hermano. En este video te cuento toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Carlos Castaño Gil nació en Amalfi, Antioquia, el 15 de mayo de 1965, siendo hijo de Jesús Alberto Castaño y Rosa Eva Gil. Él era uno de los 12 hijos que tuvo esta pareja de campesinos que se sostenían del ganado lechero. En 1979, el padre de los Castaño fue secuestrado en su finca por el Frente Cuarto de las FARC, el cual fue asesinado por este grupo subversivo, a pesar de que Fidel pagó un rescate de 30 millones de pesos. Desde ese momento, Fidel decidió fundar un grupo de Autodefensas, en donde Carlos entraría a la edad de 16 años. Estos buscaban armar a los colombianos para que luchasen contra la guerrilla y defender la actividad económica del campesinado y grandes terratenientes que eran extorsionados, pidiéndoles vacunas para su autofinanciación. En 1994, Fidel Castaño, siendo la máxima autoridad de las Autodefensas, desapareció del mapa. Sobre esto se tienen diferentes hipótesis. Algunos dicen que Carlos lo mató por tomar el poder, otras que murió en un combate con la guerrilla y otros dicen que no está muerto, sino que se fue a vivir a Europa o Asia. Cuando su hermano ya no estuvo al mando, su mentalidad pragmática y calculadora lo convirtieron en un líder eficiente que era respetado por sus hombres, aunque para lograr esto, mantuvo en secreto la muerte de su hermano durante un par de meses, para así ganar la confianza de ese pequeño ejército, que para ese entonces contaba con 20 frentes en todo el país y se estaba constituyendo como una de las fuerzas armadas al margen de la ley más peligrosas del país. Su primer objetivo como comandante era fortalecer las autodefensas en Medellín, así que con la ayuda de exoficiales del ejército, él se coordinó diferentes grupos sicariales de la capital de Antioquia y empezó a liquidar a guerrilleros, sindicalistas, jueces, fiscales y políticos de izquierda, siendo este último uno de sus objetivos más férreos. Castaño odiaba todo lo que oliera a comunismo. Tiempo después, Carlos propuso afianzar las unificaciones de diferentes grupos paramilitares en el país en una asociación que se llamaría Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC por sus siglas. Este sería formalmente conformado en 1997, siendo Castaño elegido como líder. Estas autodefensas estaban conformadas por miles de paramilitares, que eran financiados por ganaderos, terratenientes, grandes empresarios nacionales, y aunque el aporte económico era bastante, para Carlos no era suficiente, así que él decidió cobrarle un impuesto a los narcotraficantes del país para lograr financiarse. Una vez logrado este objetivo, Castaño logró una ofensiva poderosa contra las guerrillas de las FARC, el ELN y algunas disidencias del EPL, propiándoles duros golpes en diferentes partes del país. El comandante fue el responsable de miles de crímenes y masacres perpetrados en los 90. Algunas de ellas son las de Mapiripán, El Aro y De Lanaya. A este también se le atribuye el asesinato del reconocido humorista Jaime Garzón y de decenas de fiscales y jueces que querían investigarlo. Por estos delitos y presión de Estados Unidos sobre el gobierno colombiano, el presidente de ese entonces, Ernesto Samper, colocó una recompensa de mil millones de pesos por su cabeza. Cuando este empezó a ser fuertemente buscado, Carlos dio diferentes entrevistas a medios de comunicaciones desde la clandestinidad, justificando todas sus acciones diciendo que él nunca llegó a matar a ningún colombiano indefenso, sino que antes él buscaba era defender la patria. Reiteradamente dijo que él luchaba contra terroristas, secuestradores y miembros de la guerrilla que tenían a mezclarse con la población civil. En esa época de auge paramilitar, el incremento de desaparición forzosa, torturas y masacres creció de una manera exponencial. Así que los medios de comunicación empezaron a denunciar estos hechos, dándole a conocer al país lo que realmente era el paramilitarismo. No obstante, para Carlos nunca existieron las víctimas inocentes. Antes, él usaba comparar estas masacres con las cruzadas de la Iglesia Católica contra los herejes de la Edad Media. Cuando le cuestionaban sobre las masacres perpetradas, siempre repetía que estos se trataban de campamentos guerrilleros en donde se escondían secuestrados. Castaño además también justificó el asesinato y persecución a personajes que representaban el movimiento político de la izquierda. Decenas de docentes, periodistas, defensores de derechos humanos y candidatos políticos de dicha corriente. Fueron señalados de subversivos disfrazados y de francotiradores intelectuales. Para este hombre, era imperante erradicar de manera violenta cualquiera que pensara o influyera a pensar bajo esa corriente política. Castaño contrajo matrimonio en el 90 con Paula Restrepo, que se divorció de él porque estaba cansada del mundo paramilitar. Con esta tuvo dos hijos, Lina y Carlos. Posteriormente se casó con una reina de belleza llamada Kenia Gómez. Con ella tuvo una niña que nació con el síndrome de maullido del gato, el cual es una condición de discapacidad mental. Algunos cercanos dijeron que Castaño consideraba la enfermedad de su hija como un castigo por todos los crímenes cometidos. Además de que Carlos vivía atormentado por esto, su desespero por ayudar a su hija le hizo meterse en el mundo de la droga y el alcoholismo, cosa que le deterioró gravemente su salud mental. Fidel tenía nexos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín, pero esta amistad se rompió cuando Escobar se estaba saliendo de sus cabales y estaba traicionando a sus propios allegados. Así que Fidel y Carlos fueron uno de los principales actores en los Pepes. Este era el pie de fuerza que trabajaban conjunto al ejército y la policía, ejecutando todo aquel que trabajara para Escobar, debilitando su organización, lográndole darte baja en diciembre del 93. En el año de 1999, Castaño renunció por primera vez a la jefatura de las AUC. Este buscaba que diferentes narcotraficantes hicieran un pacto con la DEA, pero como no lo logró, intentó marginarse de las AUC, pero a fin de cuentas no lo hizo. En el año 2002 sí cumplió este cometido. En ese entonces, él estaba en negociaciones secretas con agentes de Estados Unidos y también se estaba ofreciendo como intermediario para una negociación con los narcos más importantes de ese entonces. Él convocó en Cartago Valle del Cauca una cumbre en la que asistieron más de 100 capos de la droga. La intención de él era explorar la posibilidad del sometimiento a la justicia. Ese ofrecimiento no cayó muy bien y solamente la mitad de asistentes decidió aceptar. Castaño estaba haciendo mella en las autodefensas porque él se oponía directamente al que el paramilitarismo se volviera una fuente de cocaína. Según él, las autodefensas no producían coca, no tenían laboratorios ni exportaban droga. Supuestamente, las autodefensas luchaban contra el narcotráfico, pero las investigaciones afirmaron que él sí se financiaba los narcos. Carlos denunció públicamente que el bloque central de Bolívar, los cuales tenían a Ernesto Báez, a Macaco, Julián Bolívar y a alias Rafael del Putumayo, que eran unos narcotraficantes sin escrúpulos. Esas acciones hicieron que el comandante se debilitara dentro de su organización, además de que después llegaría un duro golpe, cuando Estados Unidos lo solicitó formalmente en extradición. Ese pedido se hizo un día antes de que el recién electo presidente Álvaro Uribe visitara Washington en su primera visita oficial. Carlos se estaba derrumbando ante esto, porque él estaba intentando negociar con Estados Unidos y con Álvaro Uribe su rendición y entrega. Durante tres años, él tuvo diferentes acercamientos con la DEA, y hasta algunos agentes norteamericanos se reunieron con él en Córdoba. Estaba dispuesto a acordar la entrega de información por beneficios jurídicos para él y su familia. A comienzos del año 2004, Carlos se refugió en un lugar llamado Rancho Alhombro. Este era una especie de granero hecho de madera y lata, ubicado en las montañas que unen Córdoba con el Urabá. Allí pasaba horas enviando mensajes por internet a los pocos amigos que le quedaban. Él estaba más solo que nunca, quería dejar este mundo tan violento y tener una vida familiar con su esposa y su pequeña hija. Carlos ya había perdido muchas peleas en las autodefensas y tenía total conocimiento de que muchos dentro de las AUC le querían matar. Por eso se resguardó en este recóndito lugar, que solo era conocido por su esposa y algunos hombres de confianza. A principios de abril se dio una reunión en las cuales estuvieron presentes importantes hombres dentro del organismo. Entre ellos estaba Vicente Castaño, Herbert Velosa alias HH y Jesús Roldán alias Monoleche. En ese encuentro se dio la orden inmediata de Ardeo a Carlos. Para eso se organizó un grupo de 50 hombres que venían de diferentes bloques, entre ellos de La Calima y del Bananero, y también hombres de alias Don Berna. Liderando esta operación estarían Henry Rodríguez alias Darío, comandante del bloque Bananero, Elkin Casarrubia alias El Cura, dirigente del bloque Calima, y alias Móvil 5. El 16 de abril de ese año, se movilizaron todos estos hombres armados hasta los dientes. Sabían que dar de baja a Carlos no iba a ser una tarea tan sencilla, así que cruzando diferentes carreteras de difícil acceso, a eso de las 2 de la tarde estaban llegando a racho al hombro, logrando rastrear efectivamente a su objetivo. Castaño se encontraba en ese momento en su cocina sin saber que en ese momento estaba siendo rodeado. De un momento a otro empezó el tiroteo. Allí los hombres que estaban cuidando a Castaño fueron neutralizados, aunque un par alcanzó a escapar. Cuando le dieron un cese al fuego, le gritaron a Carlos que saliera, pero este no quiso, así que dos hombres entraron y le sacaron a la fuerza. El hombre que en alguna ocasión había sido uno de los más temidos de Colombia, estaba siendo arrastrado por los brazos, por aquellos que en alguna ocasión fueron sus soldados. Cuando lo sacaron, Castaño le preguntó a Mona Leche sobre quién había dado la orden. Este le respondió que fue su hermano, Vicente. Se dice que Castaño le empezó a rogar que no lo matara, que pensara en su hija y su familia y que le permitieran hablar con Vicente. Sin mediar palabra y derrogando sus peticiones, Carlos fue liquiado. El cuerpo sin vida del comandante fue puesto en la parte de atrás de una de las camionetas y lo taparon con hojas de plátano. Este fue llevado a la finca El 15, donde Vicente esperaba a expectante. Aunque él dio la orden, no fue capaz de ver a su hermano muerto, así que dijo que lo enterraran en un lugar que durante mucho tiempo fue desconocido. En el año 2008, alias El Cura, que estuvo en ese operativo, narró otra versión a la entregada por Mona Leche en el año 2006, que en ese entonces se proclamó como el autor del asesinato. La versión del cura decía que cuando llegaron a Rancho al Hombro, rápidamente fueron liquidados todos los hombres de Castaño y que sin tanto hablar, Móvil 5 fue el que le disparó a Carlos. Luego de esta versión, Monoleche se retractó ante un fiscal y dijo que él solamente había comandado el operativo, pero que no había disparado. También él reafirmó que fue Móvil 5 el ejecutor. Durante un tiempo, el paradero del cuerpo del extinto paramilitar fue incierto, hasta que en agosto del 2005, por declaraciones de Monoleche, se dio con la ubicación de este. A los restos se le hicieron pruebas morfológicas y de ADN y la fiscalía confirmó que los restos eran de Carlos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dice que las pruebas de este estudio no fueron contundentes, haciendo que la ley considera a Carlos aún con vida. En el año 2009, un piloto oficial de la gobernación de Antioquia dijo que recibió la orden de llevar la esposa de Castaño con la hija hasta Costa Rica y ella le contó que se iba a reunir con su esposo para llevar a su hija para un tratamiento con los mejores médicos del mundo en la enfermedad que tenía ella, la del maugío del gato, dando a entender que Carlos no estaba muerto y que se iba a reunir con ellas en dicho país. Independientemente de que si Carlos está muerto o no, él fue uno de los hombres más letales y despegados que dejó una huella en el país como el autor de muchas masacres y guerras, afectando gravemente al país cafetero. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.